No los de Guayalupe, Cristo ya nació en Palacadrina, de Echepe y Pabó Y una calmaría, ella va a puentear, muy humildemente La ropa que goza, la mujer hergosa del terrateniente Pues el pobre jornalero, se me encanta ella todito el día No tiene con dar a un matismo, el tequio de la jardintería No haría sueño del higo, igual que el tata sea carpintero Pero el cipotillo piensa, mañana quiero ser guerrillero Cristo ya nació en Palacadrina, de Echepe y Pabó Y una calmaría, ella va a planchar, muy humildemente La ropa que goza, la mujer hermosa del terrateniente El terrateniente, el terrateniente ¡Aplausos! ¡Aplausos para el compañero Noé! ¡Apoyemos nuestros artistas!